La situación es catatrófica en el barrio Ciudadela. No hay agua, no hay luz, es una vergüenza. Los vecinos de barrio Ciudadela sufren por los problemas en el servicio de agua y electricidad o directamente por la ausencia de estos servicios desde hace meses o hasta años y tienen que rebuscárselas o ingeniárselas para poder cubrir sus necesidades. Estamos teniendo problemas con el agua ya hace prácticamente dos años, dos años y medio. Pago mi boleta, como tiene que ser, como todo ciudadano, pero no tenemos un servicio eficiente de agua. No nos podemos bañar, no podemos lavar la ropa, prender el lavarropa implica que se te va a quema el termostato, el presostato, todo. Muchos vecinos han optado por comprar bomba, pero hoy comprar una bomba te implica un precio así estipulado, 150 mil pesos, 200 mil pesos. Entonces, agua para tomar, para el consumo que estoy teniendo, comprando agua. Yo para poder lavar un poco la vajilla, allá tengo el aire acondicionado que pongo el bidoncito para llenar agua, para poder lavar la vajilla. Como te hice mostrar, tengo los reclamos a la SAT. Contesta un automático, le volvió a remarcar. La mayoría de los vecinos estamos trabajando con bombas de agua para que se puedan cargar los tanques. No tengo para comprarme un generador. Te tienes que dar vueltas, como sea, ¿me entendés? O compro el bidón de agua y la situación no te va para eso. Hoy está lindo, ¿sabes qué? Se aprovecha esto para juntar tacho con agua, para poder lavar. No hay respuesta. Yo fui a la SAT. Fui a Berguel y no me dieron respuesta de nada. Sí, esperá, esperá, y esperá. Y era así todo un nudo. Mente en el bolo, se pate la pelota. Y vas así dando vueltas, te cansás. Mira.